Buenos días, licenciado Eduardo Maldonado, compañero del control principal de Hablecomoable, Televisión Digital. Aquí está la Dirección Policial de Investigaciones, la DPI, haciendo allanamientos en una vivienda en la colonia Villanueva. Esto por el delito de homicidio en contra de una persona de nombre Ronald David Martínez. Martínez, supuestamente una persona que fue detenida ayer en el sector de Talanga, que ha sido identificado como Kevin Osvaldo Zúñiga Pineda, es el responsable de haber dado muerte a Ronald David Martínez, más conocido como Mónic, el pasado sábado 25 de julio, que puntualmente estuvimos en la cobertura ese sábado en la presidencial Centroamérica, cuando en horas de la mañana se había reportado la muerte de este joven y que quedó al interior de su vivienda y fue hasta allá, pasadas las 7 de la noche, que Medicina Forense y todas las autoridades hicieron el levantamiento respectivo de este joven el pasado sábado. Pues ayer se ha detenido Kevin Osvaldo Zúñiga y hoy se está haciendo el allanamiento donde él residía, aquí en la colonia Villanueva. Ya esta persona está detenida y está en las oficinas de la Dirección Policial de Investigaciones. Más adelante estarán dando más detalle las autoridades de la DPI, pero en este momento sí hacen allanamientos para encontrar supuestamente objetos robados, ropa con sangre y algunas otras cosas que pudo haber traído esta persona de la casa de la persona que murió de forma violenta de Ronald David Martínez el pasado sábado. Como ustedes pueden apreciar, están miembros o agentes de homicidio de la Dirección Policial de Investigaciones, la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida del Ministerio Público, haciendo el allanamiento respectivo en esta vivienda ya para formalizar el expediente investigativo en contra de Kevin Osvaldo Zúñiga Pineda, que fue capturado ayer en el sector del Isotal, municipio de Talanga. Es el informe que tenemos a esta hora de la mañana, ya la policía de investigación dando resultados sobre este asesinato en contra de Ronald David Martínez, acaecido el pasado fin de semana aquí en Tegucigalpa. Pendiente, porque más adelante ya tendremos más detalles de la persona que ha sido detenida y que se le encontró en esta vivienda, donde ahora mismo las autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones hacen el allanamiento respectivo. Junto a José Bosagueras, retorno con ustedes al control principal de Hable Como Habla Televisión Digital.